Humos, venga, paqueaos en chapa Humos, en 3, 2, 1, humos A ver, ¿quién es el que está en el gato? ¿Tú qué coño haces en el gato, capullo? Bombazo en 3, 2, 1, ahí a la esquina, vamos En mi posición, daño y entramos, daño y entramos, daño y entramos Entramos, 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 entramos Norte de Viz, Norte de Viz, entramos, entramos, vamos En chapa, buscar chapa, vamos, vamos, vamos Entramos, gente, entramos, entramos ¿Quién está con la cúpula al barrio aquí dentro? En mi posición, en chapa, en power, venga, rápido, rápido Humos en 30 Para no poner piedras ¿Cuántos somos de todos? Vale, chapa conmigo, va Destaqueado, buscando chapa, buscando chapa Que alguien coja ese punto, vale Vamos, en mi posición Humos en 3, 2, 1, humos Hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha Hacia la derecha, hacia la derecha, ya sé que voy desvelado Quiero que me vean, quiero que me vean, quiero que me vean Bombazo en la esquina, en 3, 2, 1 Vamos, ahí encima, sube, cogemos alturas, cogemos alta Vamos, super speed y daño y detrás, vamos Meterle con el puto van y reventarlo Vamos, en mi posición, seguimos, rolamos hacia el otro lado Hacia el otro lado, cruzamos posiciones Cruzamos posiciones Vamos, en mi posición, en posición, en posición Vamos, seguimos, seguimos, seguimos No entramos al choque, no entramos al choque Vamos bateando los de los costados Seguimos, seguimos, seguimos Venga, a esos caídos Esos caídos tienen que reventar ya de la vez Vamos, que llegan las monjas del cuero Vamos, 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 vamos Que les seguimos dando con el látigo Venga, a poquito, a poquito Vamos comiendo hacia adelante Venga, gente, no oigo agua No oigo, tías, eh Que a cagar en todo Vamos, venga, vamos Vamos, seguimos, seguimos A ver esas cúmulas, gente Vamos Le reventamos un poquito más Un poquito más, un poquito más Un poquito más De disposición, estáis todos por ahí Desperdigados, no sé por qué es Venga, vamos reventándolo Vamos reventándolo Vamos reventándolo Venga, que nos lo hacemos otra vez Esto es peña, en serio Creo Para la vida, madre